¿Quieres hacer la pura leche? A ver... Bueno, hoy 5 11 12 13 14 Y 15 1 16 No, ya, no quiero subir 16 No, Agen Quitarle esa avena Bueno, amigos, yo estoy detrás de la cámara Porque pues solo Kimberly y yo Estamos Festejando su cumpleaños Y la tuca La tuca, ¿no? Tuca Uy, tienen chispas Uy, qué calidad Con una velita Encenderos todos Ya se cayó la cera Ya se cayó la cera Ya con cera lo vamos a comer Pero para tus 15 años no te hicieron gran fiesta, ¿no? No, así como, así como hicimos Ajá Pero así solo empasté nada más Ajá Y ahí estuvo solo mi mamá Mi primo y mi hermano Ajá Ajá Qué calidad Como que tiene electricidad Ve Bonita ya va a apoyar todo Ay, mamá Vivo que ahí va Sí Son todas Son 16 años 16 velas 17 Ah, no, 16 Ay, fue mamá Fue mamá Ay, ahí Ajá Un chico está con chispos Ay, qué bonitas las velitas Tiran chispas Y bueno, pues ahí está Kimber Y ahorita de cumpleaños Tuca ¿Será que se fue con Andrés? No Y pues Gracias a Dios La Kimber ya está cumpliendo ¿Qué? 16 años Y pues ese pastel es gracias a Doña Reina También La comida fue gracias a ella Dios me la bendiga mucho Ya que pues Nosotros Estamos pasando una Bueno, no es porque lo sepan, va Pero Andrés y yo Estamos pasando una situación Mala Que Kimberley sabe, va Todo lo que pasamos en estos días Y por ese motivo, pues Yo le iba a hacer algo a ella Pero Hasta entre unos días Después de la fecha Porque Pues no teníamos dinero Porque Pues pasó algo inesperado Que uno pues a veces no se lo espera Y todo Entonces Kimberley sabe que yo Aunque quisiera No iba a poder Pero gracias Doña Reina Por siempre acordarse de nosotros Dios me la bendiga mucho Y pues Vamos Ángel Gudiel A cantarle Pero primero Vamos a terminar Las veras Y los güiros no vienen A cantarle A latir Gudiel Y pues Pues este Andrés no está Porque él solo vino Y se fue para la iglesia No partió su pastel A la Kimberley con ella Pero Aquí estoy yo Como su hermano Así que Vamos a Voy a cantarle Porque esas velas Se van Vamos a Uno Dos Y tres Feliz Chiris Apúrese Cántale Happy birthday No está la toca A ver Una Dos Y tres Happy birthday To you Happy birthday To you Ya queremos Páster Ya queremos Páster Aunque sea Un pedacito Pero queremos Páster Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Bravo No 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 miras Que está apagando Las velas No se apaga Se está incendiando El pastel Ni yo Soplando De aquí Todavía Ven Esas velas Están Endemoniadas Mucha Entre malas Soplan Más fuego Ay Dios mío Sacalas Kimberly Soplarlas Otra vez Ahí están Ya Ya no Se vuelve A viva Mira pues Acá Ahí está Ya no Con cera El pastel El pastel No Va Es que Espérate Ay papá No te digo Ven Están Endemoniadas Esas Candelitas Ya te iban A enterrar La carga Cállate Eso no se hace Miras que tiene Juego Y la vas a quemar El colorcito De las florecitas Están bien bonitos Ahora la decoración Aquí está La bebé Feliz cumpleaños Entonces ahora Que lo muerda Que lo muerda Que lo muerda Para que lo muerda Ángel ya Ese ángel Ya casi Me hizo Me enterró La carga Ah sí Es que Ella fue Va Bueno Ahorita Que lo parta Me venía De mi O sea Me venía La tera Cállate Chico Plastra No No S 2 2 2 2 2 3 2 1 2 ¿La agua fue, mamá? ¿Mi papá dónde se fue, mamá? ¿Cómo no fue, papá? ¿A la iglesia se fue? ¿No puedo ver, a la mamá? ¿No puedo ver, a la iglesia se fue? Es que las velas... ¿Grabá mejor? ¿Grabá bien? Ahí estoy, grabá todo. ¿Estás hambre? El de mi mamá. ¿Cixt? ¿Verdad, chile? Un pastelito con goma. ¿Eh? Con goma. ¿No es nada? No es tan chido. Bueno, amigos, así bien. ¿Cómo? Ángel, ¿me vas a dar a la cama, amigo? Así es como le celebramos el cumpleaños de Kimberly. Y pues ya les explicamos más porque aquí tenemos que Andrés y Doña Isabel, que todos andan en la iglesia. Entonces, pues, gracias a Dios, Kimberly, ya cumplió los años más de vida. Y así que, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga mucho. Y te bendiga, que sí, que cumplan mucho, soy la mamá. Gracias, Doña Reina, Dios la bendiga mucho. A su familia también. Yo sé que Dios le va a multiplicar lo que hace con una ley. Y pues esto es muy agradecida con usted hoy. Así que, pues, a comer pasteles y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Va, que sí está bueno. Sí, delicioso. Sí. También delicioso. Es tres de leche, dijo, va. Está rico. Por eso que esto es caro. Ajá. Sueltos en cuero. Tiene razón la señora. Corta rico. Ajá. Yo no mucho le creí cuando dije, ay, que de verdad es de tres de leche, no, de no sé qué, diablo. Ajá. Casaca de. Pero puchica, de verdad que sí vale la pena. Ajá. A mí me gustó el adorno, bien bonito. Ajá. Las flores. Tiene que probar la tía, va a ver que sí le comita. Vas a ver que todo. Chiquita. Ajá. Ajá. Sí. Igual que el dulce, ¿no? Yo lo compré y ya me puse. No, pues sí valía la pena. Ajá. Está bien rico. Está más rico que el de Ángel, ¿verdad? Ajá. Bueno, se mira que ya hacen buenos pasteles, ya buenos pasteles, porque mire que había de café, no sé de qué era, pero era bien rico, se miraba a mí. No me dijeron, señor. No me dijeron, señor. Yo pensé que eran mentiras. Sí. Porque así nos dijeron con el de Chis. Y no estaba rico. Estaba rico, pero normal. Ajá. Este sí está bien, sí. Tiene razón la, señor. Ajá. Ajá. Para que el compañero de la tuca ir allá, a traer plástico. Para mí eso no me mete a la charla. mientras me hice a la charla. Ajá. Ajá. Ajá.